Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a utilizar el programa Mocaps para crear un prototipo de una interfaz web. El primer paso es acceder a mocaps.com e iniciar sesión con nuestro usuario de contraseña o crear una cuenta si no la tenemos ya. Tras el inicio de sesión nos aparecerá un asistente para crear un nuevo proyecto o elegir alguna plantilla de las ya creadas. Para esta demo vas a utilizar como ejemplo la plantilla de e-commerce que tenemos aquí disponible. En el programa vemos que tenemos lo que son las páginas del prototipo. Aquí tenemos un menú que nos permite navegar por distintas opciones, stencils, pages, outline, templates, etc. Y aquí a la derecha tenemos un par de menús que son el menú de formato que se puede activar o desactivar y el menú de interacciones. Aquí tenemos una serie de utilidades y pulsamos aquí en la M. Tenemos las opciones para guardar el proyecto, cambiarlo de nombre o exportarlo en algún formato como puede ser pdf, html o png. Ahí tenemos las opciones. El programa de edición es muy sencillo. Básicamente todos los objetos que hay se pueden arrastrar, se pueden rotar, se pueden agrandar. El menú de stencils nos permite añadir componentes nuevos. Tenemos aquí una amplia biblioteca de componentes para hacer todo tipo de diagramas y prototipos. Algunos de los cuales van orientados a plataformas específicas como por ejemplo IOS o Material Design de Google o la librería Bootstrap de diseño web. Aquí tenemos los más comunes y tenemos un buscador, por ejemplo si queremos introducir un menú, escribimos menú y tenemos aquí distintos tipos de menú que podemos utilizar de las distintas categorías. Para meter un nuevo elemento simplemente arrastramos. Una vez que tenemos el elemento podemos dimensionarlo, rotarlo, hacer varias operaciones con él y algunos de los elementos se pueden personalizar. Por ejemplo el menú tiene una serie de enlaces, si hacemos doble clic podemos añadir, vemos la lista de los enlaces del menú y podemos crear entradas nuevas por ejemplo. Ahí la tendríamos. Vemos aquí que hay algunos caracteres especiales, por ejemplo la coma y el mayor que lo que hace es que cree esta flechita simulando que es un submenú y el asterisco delante lo que hace es ponerlo activo. Si por ejemplo queremos que esté activo Games, pues pondríamos el asterisco delante de Games y ahí vemos que está activo. Bien, en el apartado de Pages tenemos las páginas y podemos crear nuevas páginas para el sitio, páginas en blanco o podemos utilizar las que ya tenemos. Ahí lo tenemos. Podemos navegar por las distintas páginas del prototipo. Podemos visibilizarlas o invisibilizarlas y añadir nuevas páginas. Para eliminar un elemento podemos pinchar en suprimir y podemos también activar o desactivar su visibilidad con la opción correspondiente. La opción Outline nos aparece todos los objetos que forman parte de la página. Por ejemplo aquí tenemos esta barra, se llama Link Bar, la tenemos aquí. Entonces aquí podemos controlar su visibilidad, mostrarla o incluso bloquearla con el candadito para impedir su movimiento si ya tenemos decidido dónde va a ir. En el apartado de Images podemos introducir y cargar imágenes nuestras para personalizar el prototipo un poco más. Y en el apartado de Iconos pues tenemos una serie de iconos que podemos introducir también. Uno de los puntos más interesantes que tiene este programa es la capacidad de hacer interacciones. Es decir, podemos simular de alguna manera el comportamiento de un enlace web haciendo transiciones o cambios de estado entre determinados elementos. Vamos a hacer una pequeña simulación. Por ejemplo aquí tendríamos un botón de Your Cart que sería el carro. Que lo que queremos simular es que cuando se pulse este botón pues nos abra la página correspondiente del carro. Seleccionamos la página home, seleccionamos el botón Your Cart que tenemos ahí y en la ventanita de interacciones podemos añadir una interacción. Aquí tenemos, vamos a seleccionar click or tap, que sería para hacer un único click y podemos hacer una acción. Tenemos aquí varios tipos de acciones, son de interacción de página o de visibilidad. Es decir, podemos hacer una interacción que al pulsar en un determinado sitio se active o se muestre o se oculte a un determinado objeto. Aquí lo que nos interesa es ir a una página en específico, con lo cual go to specific page y en target ponemos la página que queremos ir. Como estamos hablando del botón del carrito lo que queremos ir es a la página cart. Una vez terminado le damos a don y ya tendríamos la interacción creada. Tal como se puede ver aquí, en go to cart. Aquí podemos editar la interacción de nuevo, copiarla o eliminarla. Para comprobar su correcto funcionamiento podemos previsualizar el prototipo. Aquí tenemos el botón de preview, lo tenemos ahí. Si le damos, estaremos en modo previsualización. Entonces aquí tenemos cómo se veía el prototipo y vemos que si pasamos el ratón por encima de Your Cart, el icono del ratón cambia y si pinchamos nos abre efectivamente la página correspondiente al carro. De esta manera podemos hacer un prototipo un poco más real y simular el comportamiento de la web. Desde el menú de previsualización también podemos navegar por las distintas páginas. Aquí si no vamos a volver a la página principal y podemos volver aquí a la derecha a edición de proyecto. Ahí lo tendríamos. Podemos compartir también el prototipo con las personas que queremos pulsando el enlace de sharing. Aquí en principio lo tenemos privado, pero podemos hacerlo público. Si queremos compartir la URL. O privado para hacerlo público solamente a colaboradores que nosotros invitemos. Por último, la opción de exportar que tenemos aquí, export, como ya hemos comentado antes, nos permite exportar en tres tipos de formato. PNG, PDF o HTML. En el caso de PDF y HTML tendríamos esa interacción de los enlaces que hemos comentado. Se puede exportar todas las páginas o las páginas que hayamos seleccionado. Por último, que lo he pasado antes un poco por alto, tenemos el menú de formato aquí a la derecha. Al lado del de interacciones, donde tenemos acceso a todas las características relacionadas con formato, tipo de letras, colores y demás. Que cualquier programa de edición de estas características tiene. Y nada, con esto terminaríamos el tutorial. Un saludo.